Vale, bueno, oigan, vamos a escuchar el comentario de Rafael Lórez. Adelante, Rafa. Buenas noches, Roger. Gracias por la invitación nuevamente al programa. Quería yo platicar de algo muy importante que está pasando respecto a la posibilidad o no de emitir una factura electrónica. Obviamente, es fundamental que puedas facturarle a un cliente para efectos de que te pague. Por lo que, en ausencia de esta posibilidad, simple y sencillamente tu negocio está en peligro de subsistir. Quien te autoriza la posibilidad de facturar es el propio SATA, a través de unos certificados de sellos digitales, que a su vez tú se los entregas al PAC, este tercero involucrado, y con ello, a través de un proceso electrónico, puedes emitir una factura. Pues resulta que, desde hace ya varios meses, precisamente en abril, pues la autoridad tiene la posibilidad, aunque ya lo venía haciendo, pero tiene la posibilidad legal de poder suspender o inclusive cancelar estos certificados, y por lo tanto, hacerte la vida de cuadritos al no poderle facturar a un cliente. Ahora, ¿cuáles son los motivos por los cuales un contribuyente, a un contribuyente, le pueden cancelar su posibilidad de facturar? Bueno, la primera de ellas es cuando no te localizan. No te localizan en un acto de autoridad, de auditoría, y pues con eso es motivo suficiente para efecto de que te cancelen el sello. La segunda es que no hayas presentado un aviso de cambio de domicilio que está fuera de tiempo. La tercera es, obviamente, también cuando entras a la lista negra, o sea, aquellas empresas que fueron identificadas como emisoras de facturas apócrifas. También cuando pasa un mes después de cuando debiste de haber presentado tu declaración anual, y también cuando no presentas de manera consecutiva dos declaraciones de pagos provisionales o pagos definitivos, en este caso, por ejemplo, del IVA, ¿no? Ojo, también cuando no acredites que recibiste bien esos servicios, en el plazo que te marca el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, cuando esta factura proviene de un emisor apócrifo. En fin, hay una serie de posibilidades que se marcan como tales para efecto de que el SAT pueda simple y sencillamente bajarse el switch. Ahora bien, algo que está empezando a suceder también, y lo digo de verdad con conocimiento de causa, es que al tratar de volver a generar estos certificados porque tienen un vencimiento, pues resulta que no puedes, a través del portal del SAT, activar este proceso tecnológico, y por lo tanto, en forma inmediata, al vencerse los antiguos, pues simple y sencillamente no puedes facturar. Ahora sí tenemos casos de empresas que llevan más de una semana buscando la posibilidad de volver a emitir estos certificados para poder continuar con su negocio, negocios triple A que están teniendo estos problemas. Y esto está sucediendo directamente en el portal, en el trámite que tiene que hacer el contribuyente al vencerse el propio certificado. Esperemos que pronto la autoridad rija esa plataforma y nunca quedarse a la expectativa de la nueva generación de estos certificados, que, repito, tienen una caducidad, y pues creemos que la mejor práctica para evitar este tema tecnológico y esta contraparte del SAT que no nos pueda dar el servicio, pues simple y sencillamente para poder seguir operando. Mientras tanto, la recomendación es, pues, ten un par de sellos, no dejes nada más uno, alterna las fechas de inicio y de caducidad, y con esto, pues, por lo menos prepárate para esta posibilidad. Buenas noches, Roger, desde la princhera fiscal. Un abrazo. Esteban Arce, forma parte de la noticia.